hola muy buenas a todos aquí Raulito de Nueva Gente estamos de vuelta en el canal con un nuevo directo a tope seguimos justo donde lo dejé en el anterior episodio que estábamos aquí en la zonita esta de Lenegis que estábamos luchando aquí he estado luchando un poquitido más pero nada solo dos o tres más tampoco habéis perdido nada lo que sí he estado haciendo es me he pillado algunas armas más que tenía un poquito de dinero he pescado un poquito he conseguido una nueva caña con ese poquito de dinero me he pillado algunas armas más no me he pillado solo me he podido pillar una me he podido pillar la de la adhesión esta de aquí vale la que lleva pero me puedo pillar creo que me puedo pillar de todos menos de los haréis creo que de todos los demás me puedo pillar pero me falten los materiales pero me falta money money me pida también unos cuantos geles ya me quedo todo tieso así que era lo único que he hecho ya está limpiando un poquito la zona en ésta y ya está vamos a seguir tampoco vamos a luchar con lo que queda de por aquí y avanzamos en la principal la azul pero la azul azul pero los dos de preparar bien el tema de las armas pero a ver si puedo los materiales creo que los estoy consiguiendo estos bichos por eso puedo hacer miedo a las armas pero si puedo conseguir más money money Me pilaré las críticas Vamos a darle pulcanita ¡Pum! Vale, bien, perfecto ¡Oh, Jardín! ¡No more, coño! ¡No more, Jardín! ¡Oh, Jardín! ¡Oh, Jardín! ¡No more, Jardín! ¡あれ? ¡Mierda! 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 Vale. Como dicho esto, hicimos un par de niveles. A ver aquí... ¡Ah mira! ¡Cofrecito! ¡Ven, tío! Joder, pues esto viene de perlas, eh. Para luego pillarme ermitas. ¡Ya hemos llegado al destino! ¡Para adentro! ¡Chup, chum! ¡Piri, piri, piri! A ver... Tenemos que llegar al sector prohibido. Ahí está. ¡Para adentro! ¡Mierda! ¡No hay una puerta, pero ¿de dónde se entra? ¡No hay una puerta! ¡No hay una puerta, no hay una puerta! ¡No hay una puerta! ¡Arten! ¡Dale ahí! ¡Compañero! ¡Ojito! ¡Desde de pulmonar! ¿Sí. www... a un Sergio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Esto es...! ¿Alfen? ¿Eres tú? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿The coses es la que se trata durante el día? Nosotros somos el presidente ¿Como es la que se trata? ¿No hay un cambio de estilo? ¿Cómo es el presidente? Yo he estado adnando con su sonido ¿ Hola? ¿Esto es el tiempo? ¿Para qué sirve el soberano y la doncella? ¿Para qué sirve el soberano y no sé? ¿Para qué sirve el soberano? ¿De qué sirve el soberano? Así que no hay nada. ¿No? ¿Tienes...? Nebili. Nebili Aymilis. Recuerda. ¿Por qué me asustan a la gente a la gente? ¿No es diferente de los enemigos de Lena? No... No suena ni la gente. ¿No? 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 ...segurarlo con el tiempo de la gente. Así que es lo que podemos hacer con la gente es decir, lo que es posible... ¿Estas bien cambiando? Es probablemente. Entendido. Llegaré tu mensaje y me hecha de la casa. Viste el recuerdo solo lo han visto, ¿eh? Lo han visto todos. Creo que lo han visto todos, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Lo habéis visto todos? La chica con la que está hablando Alfen era aclaritación. Era Naori, 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 Naori... Ahora entiendo por qué Alfen estaba tan confuso. Todo esto, ¿no? Pero qué es eso dentro de lo que vamos a desprecenciar demasiado real para ser una alucinación. Lo que es decir, tuvimos hace 300 años la víspera de la ceremonia. ¿No es el episodio real de tu pasado? ¿Es que esto no será obra de la mujer de rojo? ¿Por qué no? No la verdad, en cuanto se ha abierto la entrada, ha sido como si nos traspasara una corriente de energía astral daniana. No es la primera vez, era la misma sensación que la aguja. Bueno, entonces estaban enviando a la gran inteligencia astral de Dana, Renegis. Pues estamos cerca de almacenar toda esa energía, ¿vale? Tiene que grabar la visión que vamos a tener, pero ¿cómo y por qué? Ya ni siquiera haya sido algo intencional. He sido un poco arrepentido. Sinceramente pasada, ha sido como moverme en un espejo. Ya. Eh, nos dejando luego de la original visión, no es muy probable que tengamos alguna más. Revivir episodios dolorosos de tu pasado que no es que podrás con ella. Sí, para saber que era un rey de esas ceremonias, quizás también nos aclarar algo sobre tus espinas. Hemos estado luchando para liberar la humanidad, pero ahora agradecería que esto no puede ser en un buen lugar. Debemos tener que liberar lo que es posible, otra razón por la que no puedo perder la mirada de la verdad. Diciendo que esto, el uso de liberar el proteger es su naturaleza. Vale. Tiramos para adelante. Vamos a ir a la hostia aquí. Voy a pegar un guardadito, por si acaso. Vamos a ver. A la amiga de él. ¿Está como poseída? ¿Ojo? A ver, yo creo que se venía a vos. Madre mía, el bicho. Bueno, pues se viene Fustigador, nivel 45. Vale, vamos para allá. ¿Qué llamada? No, no. Madre mía, madre mía, madre mía. No, no, no. No, no. Vamos a ir a la escala. No, vamos a ir a la escala. No, no. No, no, no. No, no. Empezamos fuerte, gente, dándole flow al suicidador. Tengo bastante carga. No, no te muevas. Ya lo he ido. Nada. ¡Pum! ¡Pum! Mira esta género. ¡Púrame! ¡Púrame una mierda! ¡Pum! Lo ha esquivado todo, ¿no? Lo he destruido. A tomar por colocarlo. ¡Pum! ¡Pum! No, no, no. Tenemos que tener mucho cuidado. Espérame, tío. ¿No te has saltado? ¿No? ¿Por qué no? Quizá tienes que refrescar. Refresca... Bueno... Sante de Twitch vuelva a entrar. Entonces te saldrá... Para compartir. Hace eso. ¿Qué tipo yo creo que debería de la función? A ver que mire un momento. No sabe nada. ¡Ahora! Ahora sí. ¡Gracias por la suscripción! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Tienes la calavera de plata, ahora por el oro. Tienes la calavera de plata, ahora por el oro, 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 por el oro. Tienes la calavera de plata, ahora por el oro, por el oro, por el oro. Tienes la calavera de plata, ahora por el oro. Tienes la calavera de plata, ahora por el oro. Tienes la calavera de plata, ahora por el oro. Tienes la calavera de plata, ahora por el oro. Tienes la calavera de plata, ahora por el oro. Tienes la calavera de plata. Tienes la calavera de plata, ahora por el oro. Está preparando otra invocación. Va a reventar como el vagarco. Hostia, se la carga todo. La mata bien mata. Puño a la otra pera. ¿Está bien? Ah, solo me dejé en el consente. No me voy a hacer la carga aquí. No me lo siento, pero quiero que le ayude a la cura. Sí. ¿Pero no es Burana? ¿Quién está ahí? Ah, el otro, bueno Ah, este era el que nos estaba siguiendo antes, es verdad ¿Quién cojones era ese? Ahora sí, amigo Cúrala, cúrala Vamos a ver Parece un buen amigo No le gustaba hacerse notar Salía a mantenerse en segundo plano y se preocupaba por todos Cuanto a Faria siempre acababa sufriendo los más allegados a mí Espero no te estés culpando por lo que ha ocurrido Voy a ir a por ella para hacerme daño Alguien que me conoce lo suficiente como para saber que vacilaría en responder En verdad, eh, y la abracción Y lo mismo se aplica a ti Ni tú ni Faria hubieseis perdido a vuestros seres queridos de no haber sido por mí Que el Zalín mató a mi hermano, por orden de Almeida Me voy a dar a Tarnigán Si no fuera por el concurso por la corona, seguiría vivo Por eso, por la maldita regla no permite Vale, vale, vale Este sistema de presión tendrá presión, no valería desechable La única forma que conozco de espiar mi pecado es librar a la sociedad de esta desgracia No puedes espiar a los Duhalín Se duele por esa presión, están muertas Por mucho busca espirituales y sacrificios que haga, eso no va a cambiar El perdón, la aceptación, ese tren ya ha salido Si le has perdido todo el daño que ha hecho No, al contrario, debes de tenerlo presente No olvides, llévalo siempre del corazón, pero siguen con tu vida No por los que ya no están, sino por los que siguen vivos Y gritos y coleando, ¿no? Vale, tenés razón La vida es la clave, hombre Justicia en tuve el pasado no liberará el dolor de tu conciencia Ahí estamos Mira el futuro, Duhalín, en el pasado no suele suceder vivir porque mismo por lo que todavía puedes hacer Intentar el let's go Ahí está, seguimos aquí La vez con el alma lo que has hecho por Faria, de nada, hombre Perfecto Un poquito de nivel por ahí Vale, pues seguimos para adelante Faria la marioneta ¿Es que Faria la estaban controlando? Hombre, desde luego ¿La mujer de rojo? Puede ser Está dentro de todo esto, si no, quien quiera que sea Yo creo que sí que la mujer esa de rojo Porque no es el por culo que está Hostia, luego me estaba fijando en otro de los voces contra los señores Y se ve la mujer de rojo siempre al lado No me había fijado yo hasta el último voce Eso de que no te da por fijarte Pero sí, sí que suele estar la cabrona esa Vamos a ver qué pasa Ha oído algo la muchacha ¿Otro recuerdo? Ahí viene otro recuerdo ¿Es escena de anime? Sí, ¿no? Ah, es que lo parecía por un momento Ese es el momento en el que se activa la vaina esa Hostia, mira las espinas Hay un bicho ahí Hostia De ahí viene lo de las espinas Hostia Pero así lo ha sido sin entender ¿Y ahora qué pasa? Otra forma de Super Saiyan No lo entiendo Que es lo que está haciendo Pero le sale como un poder de la oscuridad Es el que provocó que le saltase lo de la spin Bueno, a ver qué dice Creo que por culpa de las espinas se fue a la mierda todo No importa O sea, no con Pedro No te escuchas. No te escuchas. No te escuchas. Yo creo que era un recuerdo de la mente que me escuchaba. Que me escuchas. No es un recuerdo. Es un recuerdo. Esa fuerza que me quedó. La fuerza que me diste. Me sentí a la cuchara de Sion. Si yo lo he visto, me parece que lo haces. Pero... La verdad es la de la iglesia de Ibarra. De hecho, tenemos que relacionarse con la iglesia de Ibarra en 300 años. Pero, pero esto es lo que quieres ver con la iglesia de Ibarra. Pero, ¿y tú? ¿Eso la iglesia de Ibarra? Es que hasta la oscura No se siente nada No se siente nada Hay que avanzar, hay que seguir en busca de los recuerdos. Quiero saberlo. Tranquilito, no hay problema. Visiones. La visión que tuvimos parecía que estaba hecha para nosotros en concreto. ¿Crees que ahora la voluntad de Dane tiene algo que ver? A veces tiene alguien diciendo algo, ¿pero qué? No es algo supernatural, como el espíritu recibe el mensaje de Medellín, rollo para nosotros. ¿Que un fantasma quiera atormentarnos? No estoy diciendo algo tan descabellado. El pensamiento de una persona se quedaron grabados para siempre en el éter de un lugar. ¿Es el que tiene una conciencia especial pudieran percibirlos? Vale. Tiene toda una monta de danos de algo relacionado con los poderes del soberano y la doncella. ¿Es decir que si en un lugar está arrepentido esta la podemos mostrar las cosas que ocurren hace siglos? Sí. Creo que es un fenómeno natural. No sé más quién los dejó, pero si no tiene un propósito muy firme. Propósito muy firme. Vale. Vamos para allá. Pim, pam, pim, pam, a ritmo de flow. Chup, 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 chup. Esto es el final ya, ¿no? Del sitio este. Venga, vamos descubriendo la verdad sobre las expediciones y mi pasado. Debo guardarme para lo que sea, pase lo que pase. Uy, solo hay un camino. Me la juego. Me la juego, ¿eh? Tiene que caer guardapartida, pero bueno. Vamos, estoy a tiempo. Ah, vale, 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 vale. Ah, vale, vale, vale. Mucha movida aquí, ¿no? Me voy a pegarme un guardabete. A ver, seguimos para delante. Allí hay como otro... Ah, que por obligación hay que meterse aquí. Laboratorios y secreto. El sector prohibido. De Renegis el sector prohibido es algo mítico, sin embargo aquí estoy deambulando por su pasillo a paseo. Ciertamente imprevido el acceso es un grupo tan exclusivo. Pero en buenos lugares puede entrar solamente el soberano, ¿no es un poco extraño? Si fuera solo una sala, vale, pero hay lugares de este tamaño que hacen para que no se rompa. Sin ser soberano, no puede ocuparse y mantener todo esto él solo. Había hablado del tema cuando eras pequeñas. Recuerda, no, pero bueno, no tenemos la costumbre de hablar de soberanos en sectores prohibidos mientras designados. Sino que es el lugar vaciado que está vinculado a la autoridad del soberano, donde se debe el único gobernante de todo el pueblo. Eso es lo que necesitan creer que era. Oye, para que existe realmente este lugar y por que llevan tanto tiempo ocultando. Eso es porque experimentaban, ¿no? Bueno, con lo que le pasó a él, ¿no? Pero no entiendo el motivo. Bueno, venga, enciéndalo. Vamos allá. Bien. Bien. ¡Bien! Claro, ¿creen el sobrano? Ah, ahí está. Avancé ya, ¿no? Pero un registro se lo enseñan a las señoras, claro. Algo que relacione todo en general, claro. Pero qué movida, ¿no? Tiene que haber algo mucho, ¿eh? Sujeto de prueba soberano, claro. Tiene que estar él, ¿no? Lle, lle, lle. Dale, flow. Docena, cien, tres sujetos de prueba, todos pronunciados. ¿Qué tal? ¿Ethnia de su aciedad? ¿Nombre? ¿Qué tal? ¿No? ¿No? ¿Lo has hecho? ¿No? 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 ¿Puede ser que sea el Borla? Hijo puta, tío, lo sabía. Es el último en 300 años, o sea, solo yo. Esa Borla y el... ¿Se lo digo yo? ¿Verdad los que ganan el concurso? Debería ser la Rena... Pero luego no se sabe nada. Ah, se va a realizar su posición y pasar al resto de su vida en Rena o eso. Claro. Es una parte que dice que el soberano residía en Rena. Sí, 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 sí. Te ha sido un entretenimiento suyo. Pero si no, pero si no, si no es el soberano del soberano. He 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 Me han convertido en el rey Y empezó a hacer el rey Y durante 300 años Lennan y el rey El rey se quedó en el rey ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Eso? 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 ¿Rena tiene que haber ahí una movida? Qué flipa, chaval Es muy interesante esto, eh ¿Hm? ¿Cuándo avanza más en el sector perdido? Joder. Únicamente dos soberanos, en más de 300 años. ¿Por qué el experimento se ha resultado dos veces en todo este tiempo? Y en ese caso, ¿por qué enseguida haciéndolo? Eso no había otra salida, o existiría alguna otra razón. Eso no puedo afectar nada más eso, así que tampoco me pide por sorpresa. Siento muchísimo la rabia, pero ni siquiera se hacia aquí. No sé si quiero ponerle cara, solo para ponerle culpabilidad. Vale, vamos a ver si me da la meta estúpida sin control. Aunque tengo su manera de irte a través de nada bueno. Me da mucho gusto, vale. Vale, pues seguimos para adelante aquí ya. No hay nada más que hacer, ¿no? Vale, vámonos. Vale, aquí puedes... Te pongo una descripción y ya está. Vale. Aquí hay dos cositas, ¿no? Cofrecito. Tres cositas vitales. De perlas. De fucking perlillas. A ver la sala esta. Ah, aquí no fue de verdad cuando había los recuerdos que yo estaba allí. Y viene para acá a hablar con la peña, me acuerdo yo. De que cuando estaba en el recuerdo ese. El de uva del ojo. Vale, vale, sí, 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 sí. Ahí era aquí, era aquí. Ya me acuerdo de esta foto. Y aquí había gente. Venga, otro recuerdo. Se viene. Aquí es cuando lo enviarían para Karolanahori, para Dana. Ahí estamos. De acuerdo. Ahora te enviaré a Dana. A la siguiente vez, a la casa. Me quedé aquí, y le daré la responsabilidad a la gente. A la gente que nos dejó a Dana, perdonamos. Pero... Y ahí ya, pim pam pum, vienes embaradas. Tiene la invernación en el módulo de exonación. Joder. Bueno, seguro que os he perdido los recuerdos. ¿Qué coño le pone la máscara esa? Yo no lo comprendo. No lo puedo. No lo puedo. No lo puedo. No puedo, perdón. No puedo. Si hay algo que hay, entonces... Esto es bueno. Alphén, vay a la vida. Vale. ¿Qué es eso? Siguiente zona. Vamos a ver qué pasa ahora. A ver, esto va a la mitad que ahora no se rompieron pedazos, a raíz de eso podría perder la mejor capacidad del sentido. Y hay que sobrevivir a la elegista. Vale, se nos va a encontrar algún boss o algo raro. Vale, aquí hay un cofrecito. Cura intensa. Uh, qué bueno. Vamos a ver aquí qué hay. Muy bien, pone ahí. Ya podría haber puesto otro cofre ahí. Un algo tocho. Vale, entramos aquí. Ah, aquí dónde está el núcleo de las almas renas. No, no. 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 No. No sé qué han hecho, pero... Dime que me ha de estar Skynch. Creía 6.000 tener el poder que hizo Arfe. Mis visiones del futuro son más y más. ¡Oh! 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 No. Sí. con las espigas claro, la espigna pero claro, al frente también tiene ese poder claro, perdón, si mismo me atacó y el poder de Arpen se rompió y el poder de Arpen se rompió y el poder de Arpen se rompió pero el resultado la Penedigis se rompió y la gente murió la Penedigis se rompió y la Penedigis se rompió y la Penedigis se rompió y la Penedigis se rompió en el momento que se rompió Claro, lo que le pasa es yo. Igual, igual. Claro. Lo tengo que explicar todavía del por qué tiene ese poder ahí, ¿no? De esas espinas, por qué se lo metieron, el por qué de todo, tío. Pero bueno. Es que tal y como lo sabía. Ya en la cinemática. Qué guapo, tío. ¿Qué? ¿Qué? 300 años. Me y Nebili han sido aquí. ¿Esto es...? 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 ¡Nozomi! 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 ¡Suscríbete al respecto! ¡Sí! ¡Nozomi! 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 ¡Gracias! ¡Neviri! ¡Nozomi! 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 Si esto llega, ¡Lenegis o Renato! ¡Lleva a nosotros! Sí, a Xion y la mundo. ¡Nomos de acuerdo y noemos! ¡Xion! ¡Vamos a llegar a cerveza! ¡Tenemos un situation nuevo en que es una Update, visita! No es verdad, no es verdad. Es verdad que te haces un sueño. No soy un solo. Todos los hicimos. Incluso a los de Xion. Tengo un apocalipsis que voy a tener. Vamos, que nos vamos. Naori. Arigato, Naori. Naori-chan. Así que Naori soy el poder que me hacía perder el control de mí mismo. Por fin a esa destrucción me salvará. Puse un señal a destrucción y me salvó la vida. Me hace que el poder que había sellado te fue transmitido. Mi culpa es que estés maldita. Después de ti fue por la ceremonia y por el tema de la muerte de la vida. Tuve un precioso relato por ella y luego estuve todo el medio durante 300 años. Metió por el cual perdiste tu recuerdos. La origen de tu maldición. Las espinas. Así fue como empezó, pero cuando desaparezcan podremos poner fin a todo esto. Cuando ellas desaparezcan, nunca me he atrevido a pensar que eso pudiera llegar a ocurrir. Creo que siempre he tenido ese sueño. No he ido sin espinas. Poder tocar a mi familia y jugar con mis amigos. Ahora le mando a Ringo, dale la llave, un sopapo. Claro, claro. Salda bien, te lo aseguro. Vale. Atención. Nueva habilidad. La última doncella. Xion. Aumentan uno. No, la IA. Resistencia. Tiempo reducido el lanzamiento. PC restablecido. Esto por aquí. Esto por aquí. La tecnología avanza que recupera BG a todos los aliados. Hostia, pues esto. Telita, eh. No lo he mejorado, pero lo debería haber hecho. Bueno. Va a ser lo siguiente. Ojo. He pagado recibido al soberano electo. Extrae todo su poder latente para poder llevar a cabo la ceremonia de canalización espiritual. Luego la traje. El traje de ella. Hostia, la espada mola que te cagas, eh. Mucho mejor que la que me había pillado, eh. No tiene comparación ninguna. Madre mía, que guapa la skin. Es que mola que te cagas, eh. Mola que te cagas. Xion también mola. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Vale. Vamos a ver qué dicen aquí. Dice que Navarro tiene un gran corazón. O no puede ser de otra manera. Según parece, no le importan las diferencias, y menos las que ven entre Renanos y Daniano. Xion fue la primera persona que me enseñó que eso era posible. Luego me salvo la vida, mandándome de vuelta a casa a Dana. Dice que a la serán es que por el bien de su pueblo parece que era toda una heroína. Una persona solidaria y bondadosa. A ella le hagamos el amor o no existirán. La que se ponen a Renanos y Daniano, o a ella lo demás. No lo necesitaba. Nunca tuvo barreras para derribar, ¿no? Sí, creo que tienes una razón. Y ahora, se le ha dado ese legado, su visión del mundo. Y que lo digas. Es donde esté y nos muestra el camino. Nos enseña que podemos aspirar. Vale. Vale, vale, vale. Y ahora, seguimos para abajo. Pim, 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 pim. Y tenemos por aquí, ¿no? Qué guapo, tío. Seguimos. Uy, creo que había una conversación. No, no, no. Gracias.